En el año 1982 se estrenaba la que sería la última película de Cantinflas, El Barrendero. Entre aquel reparto principal se encontraba Úrsula Prats, aquella joven de 27 años que interpretaba el papel de Guadalupe Lupita, una más de los amores de Napoleón Don Napo. Dos años antes había iniciado su carrera en el medio artístico en la película 357 Magnum de 1979, así que cuando hizo El Barrendero era una actriz primípara. Por ello se destacaría más en las telenovelas, en el mundo de la televisión. El público la relaciona con Secreto de Confesión del 80, donde haría un papel acreditado como Carmela. También actuó en Conflictos de un médico del 80, como Aura Cristina Morales. Quiereme siempre del 81, como Juliana Morat. Al fin del arco iris de 1982, como Alejandra. O como olvidar amor ajeno del 83, como Úrsula una vez más. Tú o nadie en el 85. Le siguieron en 1986 Monte Calvario, donde haría el papel de Olivia Montero Narváez. Poco a poco en la década de los 80. Úrsula Prats iba labrándose un camino por sí misma. En el 87 actuaría en la pobre señorita Limontour, como Débora Torreblanca. Pero llegados los 90's, simplemente Úrsula desaparecería. Se perdería prácticamente del medio artístico. Pero regresaría en los años 2000, más exactamente en 2007. Con Tormenta en el Paraíso, donde hizo el papel de Luisa Linares. Papeles en su mayoría que lograría en la década de los 2000. Papeles de villana, como lo hizo en Un Gancho al Corazón del año 2008, como Jacqueline Moncada de Lerdo de Tejada. Y en mi pecado del año 2009, como Matilde Molina, viuda de Mendy Zabal. Y como olvidar Triunfo del Amor del año 2010, como Roxana de Alba. Entre el año 2010 a 2015, le fue diagnosticado un cáncer de lengua. La actriz lograría recuperarse. Y desde entonces, decidió retirarse del mundo de las telenovelas. Intentaría regresar al mundo de la televisión. Pero tristemente, no encontró la oportunidad. Vende cosméticos y productos de belleza para sostenerse. Sin embargo, ella está agradecida, con Dios, por poder haber superado aquella enfermedad terrible. A ella no le importa no tener trabajo en la televisión, pero estar bien. Úrsula, quien sería Roxana en el Triunfo del Amor. Es una mujer valiente, entregada, que no se amilana ante nada. Así que si quieres saber más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007. Mi video es tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Si no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Úrsula Prats. Nacería en la Ciudad de México un 26 de julio de 1955. De origen alemán y catalán. Sus ancestros llegarían a la Ciudad de México y se establecerían allí. Úrsula, desde muy niña, era admirada por su belleza, sus ojos claros, su cabellera castaña y su piel de terciopelo. Que irónicamente terminaría convirtiéndose en un legendario personaje de telenovelas, siempre haciendo los papeles de villana. Prats. Que iniciaría su carrera artística como un personaje no recurrente en Magnum de 1979. Cuando tenía 24 años y a los 25, le llegaría su primer papel acreditado, pero en una telenovela llamada Secreto de Confesión, donde hizo el papel de Carmela. En aquellos años, los años 80, también participaría como conductora de un programa de variedades al lado de Manuel el Loco Valdés. Pero sería por su trabajo junto a Mario Moreno, Cantinflas, en el barrendero del 82, donde escribiría su nombre con letras doradas. Es la película por la cual prácticamente todo el mundo la recuerda y a la vez la reconoce. Dicha película le abriría las puertas, no solamente en el mundo del espectáculo de las telenovelas, sino también en el mundo teatral. En los 80 prácticamente salió en todas las novelas más famosas de la época. Pobre señorita Limonturo, Monte Calvario, Tú o Nadie, Amor Ajeno o Al final del Arco Iris. Oh, quiéreme siempre. En todas ellas aparecería Úrsula Prats. Pero en los 90 prácticamente desapareció. Se retiró del medio artístico. Aparecería brevemente con personajes un poco desconocidos y sin tanta presencia en Azul Tequila. O quizá en Besos Prohibidos. En los 2000 actuaría en Como en el cine. Donde haría un papel secundario. Sí, secundario. Como Nieves Mendoza. También las vimos en aquella década. En Un Gancho al Corazón como Jacqueline Moncada. En Mi Pecado del año 2009 como Matilde Molina. O en Triunfo del Amor del año 2010 como Roxana de Alba. Siempre de antagonistas. Especialmente como la villana de Triunfo del Amor y Tormenta en el Paraíso. Pero después de terminar el triunfo del amor, su última telenovela, le sucedería algo inesperado. Le detectarían cáncer de lengua. Sí, de lengua. Un problema que a duras penas pudo superar. A pesar de que pudo superar el cáncer, le quedarían secuelas para desenvolverse en su trabajo como actriz. La voz le cambió totalmente. Tuvo que hacerse una intervención en la quijada para poder hablar bien. Hacer miles de terapias para poder recuperarse. Atrás quedaron aquellos papeles como Ofelia en Pobre Señorita Limontour. Para el recuerdo solo quedaría Úrsula. Aquel papel en la pobre señorita Limontour. Donde se robó el cariño del público. Llevándose todos los créditos de la novela. Incluso por encima de Ofelia Cano, la protagonista. Aquella telenovela que la haría brillar prácticamente. Y que también para muchos la hizo expulsar. Y la echarían. Porque simplemente el mandamás en aquella época. No la quería pues calleteó a Ofelia Cano. Sería vetada por Televisa por décadas. Por aquella afrenta hacia Ofelia Cano. La favorita de los directivos de la época. Y que a su vez era esposa también de un alto ejecutivo de Televisa. Octavio Cano. Por eso en el capítulo 100 de aquella telenovela. Sería el último para Úrsula Prats. Tuvieron que cambiar la historia. Y por eso se vino a pique. Y Ofelia Cano prácticamente no volvería a protagonizar por un largo tiempo telenovelas. Pero irónicamente no sería aquel Beto. ¿Quién sacaría del mundo artístico a la hermosa Úrsula Prats? No. Sería el cáncer. Sí. Hoy en día. Alejada del medio. Se dedica a sobrevivir vendiendo productos estéticos. Productos de belleza. Es una mujer echada para adelante. Querida y cariñosa por quienes la conocen. Trabajadora eso sí. Como ejemplo de cualquier mujer latina. Emprendedora. Y que lucha por salir adelante. Hoy en día tiene más de 62 años. No se le conoce pareja. Ni tampoco se le conocen hijos. Pero lo que sí se sabe. Es que es una mujer luchadora. Que agradece cada día a Dios. El hecho de tener vida. Que es lo más importante. Y poder disfrutar de esas simplezas. Esas cosas simples. Que a la vez son hermosas. Desde aquí te felicitamos Úrsula. Por tu valentía. Y esperamos que a ti te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más. Y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas.